¡Muy buenas guachopinos! ¿Cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo de 10.io en el que vamos a ver los nuevos tanques, las cosas nuevas que han metido en esta actualización, cómo conseguirlos y cómo reventar brutalísimamente con ellos. Estos dos nuevos tanques son el Gane y el Hunter. Os dejo aquí de hecho un gráfico que han hecho en Reddit que explica todas las mejoras que hay actualmente de los tanques y cómo llegar a conseguirlas. La verdad que es muy útil y os va a ayudar a entender muchísimo cómo se puede sacar el tanque que quiera en cada momento. Además, también han puesto que como podéis ver arriba a la derecha, en la tabla de puntuaciones, salen ya unas rayitas que indican lo cerca que estamos de pillar al top 1 y en la parte de subirnos las habilidades nos las podemos subir directamente dándole a las teclas numéricas del teclado sin necesidad de llevarnos el ratón ahí abajo. Lo cual hace el juego muchísimo más cómodo y muchísimo más entretenido. Recordad que si os molan los vídeos de Diepio, dadle ahí un likeazo, suscribíos al canal y compartidlo con todos vuestros colegas, toda la gente que conozcáis, que cada vez seamos más y más en la familia y también veáis los trucos aquí chulos para darle cañitas al Diepio. Recordad eso sí que el Diepio no se sustituirá en LOL. Mínimo, mínimo, mínimo siempre vamos a tener un vídeo de LOL todos los días. Hablando de estos tanques, el Hunter, en mi opinión, es el más interesante. Es un tanque muy roto si eres un buen sniper. Como estáis viendo, es lo que llevo en esta partida y te dispara una bala gorda y una bala pequeñita cada vez que pega un tiro. Esto compensa un poquito las debilidades que tiene un sniper y también un asesino, además de meter muchísimo más daño. Porque si a un enemigo le dan la bala gorda y la bala chica, no hace tanto daño como un destroyer, pero si hace una cantidad de daño, nada, nada, nada despreciable y puedes reventar enemigos. Además, recordad que al ser un tanque de categoría francotirador, tiene un rango de visión ampliado y puedes dispararle a enemigos que estén en las esquinitas de tu campo de visión sin que ellos te vean. Es decir, te puedes ocultar, puedes ser, en definitiva, un cazador, puedes estar ahí al acecho y reventar a los tanques como te plazca. Si eres muy buen francotirador, este tanque es tu tanque, es un tanque muy bueno, muy chulo y además se consigue a nivel 30. El otro tanque que también se consigue a nivel 30, pero mejorando la machine gun, es el gunner. El gunner es un tanque que en mi opinión es muy flojo, te da una cadencia de tiro brutal, dispara un montón de balitas, como una jodida metralladora, es bestialísimo en la cadencia de tiro que tiene, pero las balitas son muy, muy, muy flojas. Las balitas son tan flojas como las del tanque del principio, es decir, si el enemigo tiene un tanque con bastante penetración de bala y una cadencia de fuego más o menos normal, incluso yo me encontré algunos gunners y simplemente metiendo la bala gorda del hunter he conseguido pararle la mayoría de fuego que me tiraban, pues te van a reventar. Es un tanque que es bueno pegándolo uno contra uno cara a cara, pero igualmente necesita un buffo porque la mayoría de los tanques, si empiezan a meterle bastantes balas, se van a deshacer de él sin ningún problema. Eso sí, para meterte a farmear es un tanque bastante bueno, es un tanque que si te quieres dedicar a cargarte los cuadraditos va a ir muy, 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 muy bien, porque al tirar tantísimas balas, destroza. Y bueno, por mi parte nada más, recordad que si os ha molado, dejad vuestro like, suscribíos, pasárselo a vuestros colegas, comentadme cuál es el tanque que más os mola de estos tanques nuevos que han sacado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!